Esto es un reto para mí. Bueno, amores, como a cualquier persona le puede pasar, hoy tuve que subir 500 escalones, mi ascensor murió. Pero ¿saben qué? Eso no pasa nada cuando uno tiene huesos fuertes. Porque a mí me gusta tener una nutrición balanceada, pero aparte me gusta complementarlo con calcio. Por eso tomo Able Nutrition, que me ha servido de maravilla. Así que por ahora, me toca hacer almorcito. Me despido. Los amo. ¡Gracias!